¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y hoy estamos en Westlake, California, un suburbio de Los Ángeles y estamos hoy en un auto muy especial, estamos en el Mazda Miata 1989, el modelo original del Roadster que revolucionó el mercado de los vehículos deportivos, los autos deportivos aquí en Estados Unidos y en todo el mundo en realidad. Este Mazda Miata original ha tenido a través de sus 25 años de historia y cuatro generaciones una larga serie de modelos que prometen competir con él, algunos ya no existen como por ejemplo el Honda S2000, el Pontiac Sky que desapareció ya incluso la marca completa, no solamente el modelo. Así que una oportunidad exquisita de manejar este vehículo que cuando salió tenía un motor demasiado pequeño, algunos pensaban en 1.5 litros, cuatro cilindros y solamente 115 caballos de fuerza, con lo cual muchos consideraban que no se le podía tomar en cuenta como un vehículo deportivo. Sin embargo, la historia y los resultados le han dado la razón a Mazda y este auto, desde el original hasta el actual, la cuarta generación que ahora vamos a probar, ha demostrado ser uno de los autos deportivos más populares, no solo aquí en Estados Unidos, en todo el mundo. Un auto deportivo histórico, se puede decir, ya clásico. Este modelo original, como pueden ver, más de 25 años está en perfecto estado. Este ha salido del museo propio de la Mazda, tiene apenas 8.000 millas, o sea que se ha manejado muy poco y está en perfecto estado, en perfectas condiciones. Estos autos, con lo mucho que a veces yo considero que las transmisiones manuales están pasando de moda, debido a que las nuevas automáticas con doble embrague y controles electrónicos son mucho mejores, este auto de verdad que se disfruta mucho más manejándolo con la transmisión manual. Así que, después de esta pequeñísima prueba, aquí con este Mazda Miata original del año 1989, vamos a saltar de auto y vamos a ir al Mazda, vamos a saltar de auto y vamos a ir ahora a la Mazda MX Miata. Algunos consideran que ya el nombre Miata no se debe usar, porque el nombre oficial es Mazda MX 2016. Así que, disfrutamos un poco este Mazda original, el Miata original de 1989 y enseguida vamos con el nuevo de 2016. Bueno, el Miata ha sido un auto convertible todo el tiempo, como pueden ver aquí la lona está guardada debajo de esta cobertura que tiene algunos seguros y van a ver cómo en el nuevo modelo, en el 2016, incluso esa parte del vehículo ha sido rediseñada por completo para una maniobra absolutamente fácil de realizar. Se puede hacer en menos de tres segundos, diría yo, aún el movimiento no a mucha velocidad, porque siempre el aire puede comprometer la estructura de la capota, pero obviamente mucho más fácil que este sistema que todavía tenía dos pines aquí en los lados del parabrisas, arriba en la parte superior del parabrisas, pero ahora en el nuevo es una operación de una sola mano en menos de tres segundos. Bueno, así que ahora veinticinco años. Este Mazda MX-5 2016 también tiene un poco de controversia en cuanto a la potencia del motor, porque en comparación con la generación anterior, la tercera generación, la potencia se redujo de 167 caballos de fuerza a solo 155, pero también se ha reducido el peso considerablemente, con lo cual, a pesar de esa reducción de 12 caballos de fuerza, esta nueva cuarta generación es mucho más potente, menos caballos de fuerza, un motor mucho más eficiente con la tecnología Skytech de Mazda, y mucho más ligero, de hecho el auto es mucho más corto, por ejemplo, en el frente se lograron reducir casi cuatro pulgadas, debido a que por lo menos las luces, que antes eran de LED, por ejemplo, las luces del frente, que antes eran de tecnología halógena y ahora son LED, el espacio que ocupan en el frente del vehículo es mucho menos, así que lograron compactar el frente y ahora es mucho más inclinado hacia la carretera, lo mismo que en la parte de atrás, las luces permitieron reducir el tamaño o el largo del vehículo, de hecho, el maletero es un poco menos espacioso en cuanto a pies cúbicos de espacio, el espacio como tal, digamos, el receptor de las maletas y donde se pone todas las, cualquier cosa que se quiera utilizar en el maletero, es más grande, está mejor utilizado el espacio, también Mazda rediseñó absolutamente cada pieza, analizaron el peso de los componentes, la suspensión, el motor, los asientos, por ejemplo, ahora no tienen partes metálicas en el respaldo, simplemente son lienzos de tela que de hecho se ajustan al cuerpo del conductor y permiten una conducción mucho más cómoda, también el respaldo se inclina dos grados más hacia atrás, con lo cual, a pesar de que no parece mucho, se ha logrado una cabina mucho más cómoda y espaciosa. Y lo mismo que pasó con el modelo de 1989, este del 2016 es también una revolución en los autos deportivos, porque a pesar de que es un auto, digamos, que no se puede comparar con un Porsche Boxster o con una Audi TT o algunos otros deportivos de lujo, no hay muchos ya modelos de esta capacidad y a este precio. El Mazda MX5 de más bajo costo empieza apenas alrededor de los 20 mil dólares y el más equipado, como es este, apenas supera los 30 mil. Así que el factor de diversión, de valor por el dinero en un auto deportivo no es comparable con ningún otro. Hablamos antes de la capota y ahora van a ver lo sencillo que es. De hecho, tiene un resorte que cuando uno activa esa pequeña cerradura, se abre y ahí está, en menos de tres segundos se cierra y esto es lo más fácil, abre sin mayor esfuerzo. El manejo de este vehículo, como decía cuando manejé el original de 1989, es sensacional con la transmisión manual. Realmente sí se siente que uno puede controlar el vehículo. Por supuesto, existe la versión con la transmisión automática, pero en este caso en particular, la recomendación es optar por la transmisión manual porque realmente se puede disfrutar mucho más todo el control, toda la potencia que puede dar este vehículo y la velocidad que alcanzamos hoy, por ejemplo, ahí por los cañones aquí del desierto de California, velocidades de entre 80 y 100 millas por hora y el auto se comporta de una manera fabulosa. Al igual que en el exterior, aquí en el interior de la cabina, los ingenieros y diseñadores de Mazda han analizado cada material, cada punto de tacto del conductor y han tomado ideas muy ingeniosas. Por ejemplo, ahora estos cup holders que se pueden remover si no se quieren utilizar. Antes estaban aquí en medio de la cabina, en medio, atrás de la palanca de velocidad y en realidad no era lo ideal porque uno a veces podía chocar. Ahora este se puede poner aquí en el medio, entre los dos asientos o incluso aquí al lado, del lado del pasajero. Pero posiblemente el pasajero tenga alguna poco de molestia porque le va a tocar un poco por la pierna, pero como nos hemos escuchado hoy en las presentaciones de Mazda, en este caso es más importante manejar que tomar un trago de nuestra bebida favorita. Otra de las ventajas del nuevo motor con la tecnología Skytech de Mazda es que la eficiencia en el consumo de combustible aumentó en casi 25%, algo realmente increíble esta tecnología que ha desarrollado Mazda y que ya prácticamente tiene en todos sus modelos. También aplica para el Mazda MX-5 que como decíamos, es un auto con menos, un poco menos de potencia, 12 caballos menos que la generación anterior, pero un factor de diversión a la hora de manejo realmente incomparable. No hay ningún otro vehículo que se le compare tomando en cuenta el desempeño, el look, porque realmente es un auto atractivo a la vista y sobre todo el precio. A partir de los 20 mil dólares y un poco más de 30 mil, tienes un Mazda completamente equipado. Así que terminamos esta prueba de manejo. Yo soy Javier Mota y los espero muy pronto aquí en otro episodio más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!